Novena a Nuestra Señora del Rosario, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, Vos que plantasteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haced que abracemos todos tu santa devoción, y gocemos su verdadero espíritu, de suerte que aquellas místicas rosas, sean en nuestros labios y corazón, por los pecadores medicina, y por los justos aumento de gracia. Amén. Pedir aquí con confianza, la gracia que se desea obtener con esta novena. Día octavo. Ruega por nosotros pecadores. Madre de piedad, a vos solo dijo aquel Rey soberano de la gloria, vos sois mi madre, alcanzad mi humildad y plena confianza. Dispuesto de este modo, con el auxilio de Dios, a recibir los favores de la Divina Misericordia, por los méritos de vuestro Hijo y Redentor nuestro. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Santísima Virgen, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos, al que es árbitro soberano de nuestro bien, empeñad una y otra en favor nuestro. Conseguidnos el reformar con el Santo Rosario en nuestras vidas, estudiando en tan dulce libro la fiel imitación de nuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.